Música Música Viene el tradicional ofrezo a la imagen de Santa Rosita de Lima de primer orden Don Samuel Toro de la Escosa Música Que bonito Viene La familia Toda una población Música Somos el día perenimo de este cargomayo Llena hermosa al primero de septiembre del 2023 Saba este día perenimo Música 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 Qué bonito, qué buen poncho, a la hora que es frío, pero a estas horas de la tarde hay un sol esplendoroso, que nos acompaña. Todos los derrotos, lejamos un cariño a la santísima imagen de Santa Rosita de Lima. Los derrotos, lejamos un cariño a la santísima imagen. Los derrotos, lejamos un cariño a la santísima imagen. ¡Sigue la participación! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.